La ola de calor más extrema y larga en lo que va de este año para el sur de California con temperaturas en ciertas ciudades que podrían rebasar, escuche usted, los 115 grados Fahrenheit. Esta ola de calor se puede extender hasta la próxima semana encendiendo las alarmas sanitarias, pues recordemos que el calor extremo es el fenómeno que más vidas clama cada año. Así que esta noche tenemos con...